Bueno, primero, primero, quiero preguntarle, quiero preguntarle primero, ¿cómo es tu comercial al PRIismo en esta comisión de delegados? Que llegaron 1.200 y de aproximadamente 16 años, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Es una respuesta satisfactoria, importante, creo que hay un gran entusiasmo. De los convencionistas, llegó aproximadamente el 80%, aunado a ello los invitados especiales que vienen de los 46 municipios, muestran que hay un partido vivo, un partido entusiasmado, con ganas de ganar las elecciones el próximo, el primero de la semana. Presidente, bajas como la de Miguel Ángel Chico, ¿representan una merma para el partido ya de cara a este proceso? Pues nos da tristeza porque Miguel Ángel es un cuadro valioso que ha tenido una gran trayectoria en el partido. Sin embargo, tenemos que salir adelante, tenemos que redoblar esfuerzos con todos los PRIistas que están decididos a jugársela con Gerardo para lograr la alternancia de Guanajuato. ¿Ya tienen estimado de cuántas bajas pudiera significar del padrón o de la militancia PRIista la partida de Miguel Ángel y adeptos a él y de la propia Irma Leticia? No, 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 no. No hemos entrado en esa etapa. Creo que las múltiples actividades que nos trae el partido nos llevan a generar mayores consensos, mayores acuerdos para sumar a todos al proyecto de Gerardo Sánchez. ¿Cuántas cartas de renuncia ha recibido hasta el momento el comité directivo estatal? Solo tres. ¿Tres? ¿Sería la de Irma Leticia? Nada más la de Irma Leticia, la de Miguel Ángel Chico y no, solo dos. ¿Miguel de Allende? Solo dos y oficialmente, formalmente no se han recibido las otras. Sé que se han manifestado, pero por escrito no han llegado. Oiga, y el 20% que no asistió a esta convención, ¿a qué debería esta falta de participación para la elección ya de un candidato? Es por la logística, obviamente, se debe a la lejanía de los municipios de aquí de León que se les complica la llegada, pero todos están en la dinámica de participar y de apoyar a Gerardo. Finalmente, de mi parte, Presidenta, si ya tienen las propuestas para los municipios y los distritos que quedaron desiertos y que, bueno, ya estamos próximos a la etapa de registros, ¿y para cuándo se estaría haciendo la propuesta C? Estamos definiendo ya las propuestas. Espero que la semana que entra podamos formalizarlas. Muchas gracias. Gracias.